La Policía Nacional ha localizado en un hostal de Benajaraf en Málaga a Isha King, el niño británico de 5 años con un tumor cerebral. Sus padres, ambos testigos de Jehová, le sacaron de un hospital de Londres sin consentimiento médico el pasado martes. El menor ha sido trasladado al hospital de Vélez en Málaga y los padres permanecen detenidos en dependencias policiales.